Estamos aquí con integrantes de Motosierras Tandil, le damos la bienvenida a Hernán, Eduardo y Martín, ¿cómo les va chicos? Hola. Me falta mi campera de cuero, ¿eh? Sí. Para subirme a esta super moto que acá me recordaba Hernán, muy parecida a una Fanti que tuve yo. Es un genérico. Pero era de linda, andaba bárbaro. Bueno, hablando de esta y tantas motos que van a estar todas juntas, ¿dónde? Bueno, este domingo 29, en el Paseo de los Españoles, a partir de las 11 de la mañana, invitamos a todos los que quieran ir. Estamos organizando una exposición de motos, donde va a haber un abanico de motos. Esto, bueno, es como una muestra gratis de lo que va a haber. Claro. Era la única, podríamos subir un Norton 500, pero... ¿Qué moto es? Esto es una moto no homologada, es una moto con motor de motosierra, 38 centímetros cúbicos, tiene 18 años de edad, hecha por alguien que trabaja en esto, arregla motosierras, y lo hizo para sus hijos, Gustavo Macho, que hizo para sus hijos dos motos de estas. Bueno, nos prestó una para traerla ahora, para poder exponerla. ¿Él la armó? Exactamente. Es toda armada artesanalmente, excepto las ruedas que son de carro de verdulería. Ahora, el resto es, bueno, el motor de motosierra y el resto está hecho todo artesanalmente por manos tandilenses. ¡Qué bárbaro! Muy cirquera, muy de circo también, ¿eh? Sí, sí se quiere. Sí se quiere. Y bueno, esta es una muestra. En sí lo que vamos a hacer es tratar de pasar por toda la historia de la moto, de lo más antiguo que consigamos, pasando por deportivas. Centandil tiene mucha historia del motociclismo, Centandil a nivel deportivo, clásicas, customizadas, jovistas de alta gama, toda la gama de motos van a pasar en una exposición abierta este domingo en el Paseo de los Españoles. En el Paseo de los Españoles. Eduardo, contame qué cantidad de motos han conseguido para esta oportunidad. El número no está confirmado, o sea, tenemos un número lindo, se puede decir, casi más de 100 motos, podemos decir. ¡Ah, bueno! Pero como estamos abiertos a que llegue cualquiera... Puede llegar. Sí, todavía hay gente con tantas que no se con nosotros, hay mucho entusiasmo de todos los que ya confirmaron que van a traer sus motos. Así que bueno, se dice que si alguno tiene su moto y sabe que es clásica o sabe que llama la atención y eso, y está dentro del rubro de lo que nosotros estamos exponiendo, que se acerque a nosotros, que están los contactos. Martín, a ver, alguna joyita que vos decís hoy, esto es... Bueno, va a haber varias. Que no se la pueden perder. Va a haber varias. Primero, para acompañar el evento, va a haber bandas a partir de las 4 de la tarde. Así que un poco de rock and roll y blues acompañando las motos que van a estar estáticas. También vamos a tener stand que están relacionados a las motos, o sea, ropa, accesorios, customizaciones, etc. Y va a haber un espacio gastronómico también para los que quieran pasar a degustar algo. También van a tener su lugar. Y bueno, como joya va a haber algunas motos únicas, digamos, Hernán, ¿no? A ver, si todo va bien... Hay alguna que vos decís ahí. Si todo va bien, a ver, nos dijeron, por ejemplo, hay una Remonaut, una moto muy rara, que hay 5 en el mundo. Se hizo en Mendoza, fue la primera... Remonaut. Remonaut. Cilindrada de 40 centímetros cúbicos, 50, algo así. Es muy raro eso, es de Mar del Plata, es muy probable que venga. Hay 5 en el mundo. Fue la primera moto homologada en América. Se hacía en Mendoza, un Harley del año 25, bueno, Kevin Echeveste con su moto Dakar, Caballero con su moto de Speedway, que anda muy bien en lo que es categoría Speedway. Norton 500 del año 40, Velocete, Busy, Chilera, y bueno, las motos actuales como Harley. Bueno, toda la gama de moto, esperemos que el clima acompañe, porque hay muchas ganas con mucha gente que quiere participar. Ah, sí, ojalá. Porque esto arranca a qué hora. Esto arranca a partir de las 11 de la mañana y con un tope de 23 horas. Lo que por eso invitamos a la gente, porque aparte de poder ver motos, disfrutar de los stands, del espacio gastronómico, está apuntado también a la concientización vial. Van a participar... Por eso quiero hacer un detalle aparte, porque ustedes siempre han sido muy conscientes y educadores del buen motociclista, de ir como corresponde, de usar casco, de respetar las señales. Eso, la verdad que... Nosotros disfrutamos las motos de esa forma y la mejor forma es cuidándose. A veces el siniestro vial puede hacer que no tengas la oportunidad de seguir haciéndolo. Entonces, trabajamos y tratamos todo el tiempo en lo personal de cuidarnos. Porque dice que se han hecho en los últimos años tantos accidentes y tanto mal uso de la moto, que la gente dice, ¡ay, la moto no, no! Y en realidad es una actividad... La moto es una herramienta. Sí, y aparte es algo a hacer a conciencia. Claro. O sea, tener la responsabilidad, responsabilidad como uno tiene que subirse a un colectivo, subirse a un vehículo, de ir a trabajar con una herramienta de trabajo, tener la misma responsabilidad para la moto. Eso es algo fundamental. Sí, hasta recuerdo que suspendieron un evento por esta gran responsabilidad que ustedes tienen cuando no gustó... Y para evitar. Para evitar que el grupito de inadaptados había hecho. Así que esto lo quiero resaltar especialmente porque tienen una conciencia del cuidado y de lo que debe de ser muy importante. Bueno, en eso hace ya varios años que trabajamos junto con el municipio, hemos sido invitados. Y ahora es como, digamos, son pocas las oportunidades que se puede hablar sobre siniestro vial. Entonces, invitamos y de hecho van a estar los chicos de Estrella Amarilla, que son familiares de gente que tuvo... De familiares que tuvieron siniestros viales. La gente de Cruz Roja, con la concientización sobre el alcohol y el manejar, el conducir. La gente del SIT, el Sistema Integrado de Salud, con mini cursos de RCP y de control urbano vehicular, van a llevar una mini ciudad para que los chicos empiecen a tomar sus primeras herramientas sobre las leyes de tránsito y demás. Por eso que está muy abierto y va a estar muy lindo. O sea, en un lugar público, si el clima acompaña, va a ser algo muy lindo. Y esperando y apuntando a tomar conciencia. Mirá, creo que esto sería un puntapié muy interesante para achicarlo y armarlo para ir por las distintas escuelas brindando esta información que ustedes van a dar. Nosotros estamos trabajando sobre eso. En las escuelas participamos siempre cuando está la campaña, que es la semana de la seguridad vial que se hace. No me acuerdo bien en qué mes que se hace. Para julio. Para julio. Nosotros hemos colaborado y como se hace para todas las escuelas, siempre se difunde por las escuelas, ¿no? Por medio de la educación. Y a nivel agrupación estamos armando algo para ir a las escuelas dentro de lo que es nuestra experiencia. No somos técnicos en la materia, pero a ir y a contar nuestra experiencia y a ver si se puede proyectar y que los chicos empiecen a tomar más conocimiento. Yo estoy viendo que la entrada es un alimento no perecedero. Es un alimento no perecedero. Es para colaborar con el Banco de Alimentos de Tendil. A pesar de que es un espacio público abierto, le pedimos a los vecinos que tomen conciencia y que colaboren con lo que puedan. Que es importante colaborar con ellos. O sea que no va a haber una entrada ni va a haber un valor estipulado. Llevar un alimento para colaborar. Un alimento para colaborar con el Banco de Alimentos de Tendil. Chicos, felicitaciones. Ojalá el tiempo acompañe porque realmente no solo es una muestra, sino está abordado de distintos lugares y eso realmente es muy, muy interesante. Margarita, déjame agradecer a los expositores sobre todo. Claro. Que sin ellos este evento pierde su esencia. Así que a todos los que pudimos y nos dieron la palabra, muchísimas gracias por lo menos por entenderlo. Porque es un gran esfuerzo. Exactamente, exactamente. Y a los que no vimos y se pueden acercar, los esperamos. Ahí está. Si alguno tiene alguna de estas reliquias en su casa, bueno, acérquense y contáctense con los chicos de Motosierra Tendil. Se viene la tercer expo moto en el Paseo de los Españoles el domingo. A partir de las 11, todos a disfrutar. Chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos con...